Número 11, pero... Atención que le queda a Copetti, que está habilitado, se viene mano a mano con la Ancilota, va a Copetti, atención, tapó la Ancilota, le queda el rebote a Gómez, nuevamente la Ancilota. El caballero de la armadura amarilla que tiene el equipo de Milito, defendió su castillo, uñas y dientes para evitar el gol de Copetti, que en el rebote el gol de Jonathan Gómez se fue mano a mano, error en la defensa de Argentino Junior, 22 minutos y medio, esto sigue 0 a 0 gracias a Sir Lanzi.